La decisión que ha tomado el Intendente de ir erosionando y limitando una herramienta que era la que le permitía desarrollar políticas de prevención en el marco de la policía local, nosotros la entendemos como un retroceso, si bien, y en esto nosotros también hacemos un mea culpa, que el decreto de creación de las policías locales no era la vía jurídica, la vía administrativa. No es la mejor policía que se podía haber salido. No, no en términos... ¿Una respuesta rápida con personas que no estaban capacitadas? No, yo no creo que haya sido creada con fines electorales, sí fue creada con respecto a lo que estaba pasando en la provincia, en la ciudad de La Plata, que había que dar respuesta, recuerden que en el 2014 en la Cámara de Diputados la creación de las policías locales no se trataron, o se trataron, pero no se arribó a que se crease por ley, con lo cual la respuesta en ese momento, insisto, el decreto no fue una herramienta que le dé un sostenimiento en el tiempo, pero en función de lo que estaba pasando, era una herramienta que fundamentalmente le daba al Intendente la posibilidad de resolver y planificar políticas públicas en materia de seguridad. Gracias.